Y de nuevo estamos aquí en Antoine Dental Center con William Tardy. Hola, ¿cómo estás, Carla? Muy contenta, William. Hoy te traemos muchas preguntas de las personas que les mandan aquí a las redes sociales de Antoine Dental. Recuerden, Antoine Dental Center es la clínica conocida por los años de servicio a muchas familias de esta ciudad. Ha cuidado de las sonrisas de Houston por décadas y queremos cuidar de tu sonrisa también. Verte y sentirte bien depende en gran parte de tener dientes y encías fuertes y saludables. Aquí vienen las preguntas de todos ustedes. Dicen, ¿por qué se recomienda visitar el dentista cada seis meses? Bueno, es importante visitar el dentista cada seis meses para poder prevenir que no vaya a haber carias o infección de encía o hueso. Entonces, asegurar que están haciendo su trabajo, que es cepillar y usar el dental. Ok, ¿cuáles son las señales de que algo está mal con mis dientes o encías y que necesitan atención? Entonces, fuera bien que tuviéramos así las lucecitas, así como el carro, pero sí hay señales. Puede ser sangramiento a las encías, puede ser que el mal aliento, los dientes se comienzan a mover o tener movimiento. Entonces, si tienen esas señales, esos son los señales que debe uno ver y venir al dentista para ver qué es lo que necesitan. ¿Cómo debo de cuidar de mis dientes en casa? Entonces, cepillar es muy importante. A veces uno si come tres veces, cepillar tres veces, pero más en la noche. Cuando uno se cepilla, a veces como se despiertan, toman jugo, algo que contiene azúcar y duermen toda la noche, eso causa caries. Entonces, mantener bien saludable y usar hilo dental. Ok, no entiendo bien mis beneficios dentales de mi trabajo. ¿Me pueden ustedes explicar qué me cubre? Claro que sí. De hecho, cuando viene a su cita, yo le voy a explicar todo en detalle, le voy a decir los beneficios en cómo le puedo ayudar, qué es lo que cubre la seguranza y qué manera le puedo ayudar para aprovechar su seguranza dental. Bueno, nuestra experiencia es invaluable y también tu sonrisa es invaluable. Así que ponle las manos de Antoine Dento. Calidad. Confianza. Calidez.